Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo que siempre dije que nunca me casaría Y ahora ando buscando que me venga a padrinar Yo se me ofreció la mujer de chón Nada más me dice que ella va pero sin chón Yo se me ofreció la mujer de chón Nada más me dice que ella va pero sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón El hombre, cumpleañero Ahora que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación Ahora que supieron lo que quiere la madrina Todo el mundo quiere que le mande invitación A mi me da pena por el pobre chón Su mujer lo quiere mandarlo por barrachón Lo ha dejado en casa preparando biberón Que esta sea baila la cumbia sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile, que baile sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile sin chón Que vaya a la boda la mujer de chón Que baile, que baile pero sin chón Mira, mira quien aprovechó, mira El que aprovechó fue el mudo Bueno, así es que saludos Que suene ese violín, que suene Ese violíncito que suene bonito Pero que suene ese violín, que suene Ese violíncito que suene bonito Tócalo un poco más fuerte Porque se oye muy quedito Pero papá más fuerte Porque se oye muy quedito Que suene ese violín, que suene Ese violíncito que suene bonito Porque suene ese violín, que suene Ese violín, que suene ese violín Tócalo un poco más fuerte Para que se mueva mi amorcito Tócalo un poco más fuerte Para que se mueva mi amorcito Que suene ese violín, que suene Que suene ese violín, que suene Ese violíncito que suene bonito Para que baile y contentos Ese estén la cumbia del violíncito Para que se mueva mi amorcito Para que se mueva mi amorcito Yo ya me voy Yo ya me voy, ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Yo ya me voy, ya me voy mañana Mañana yo ya me voy de aquí Porque dejé a una novia bonita Allá en el pueblo donde nací Porque dejé a una novia bonita Allá en el pueblo donde nací En una carta que recibí Me mandaba su fotografía En una carta que recibí Me mandaba su fotografía Y me dieron ganas de llorar Cuando leí lo que me decía Y me dieron ganas de llorar Cuando leí lo que me decía Después de leer aquella carta Pronto tomé yo la decisión Después de leer aquella carta Pronto tomé yo la decisión Y compré por internet El boleto del avión Y compré por internet El boleto del avión Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos Quizás no voy a volver A los Estados Unidos Quizás no voy a volver Adiós Alexandria Meya Adiós mi Silver Spring Adiós Tacoma y de Pesca Mañana me voy de aquí A todos los latinos Y todo a su alrededor Adiós Letizel Mojado Mojado de El Salvador Adiós Letizel Mojado Mojado de El Salvador Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel Ya me voy, ya me voy, ya me voy de aquí Yo ya me voy para San Miguel A los Estados Unidos Quizás no voy a volver A los Estados Unidos Quizás no voy a volver Ese coco que quiere el uve, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere el uve, de la palma lo arranco yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rellado lo quiero yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rellado lo quiero yo Si este relleno es tamborero, camarada de corazón Si este relleno es tamborero, camarada de corazón Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rellado lo quiero yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rellado lo quiero yo Ayer tarde llamé a tu casa, fui a buscarte y no estabas tú Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ay que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ese coco que quiere el humbé, de la palma lo arranco yo Ese coco que quiere el humbé, de la palma lo arranco yo Ay, que sí, que sí, que no, que no Y ese coco rayado lo quiero yo Ay, que sí, que sí, que no, que no Y ese coco rayado lo quiero yo Sabor a chunchaca ¡Qué rico! Si ayer tarde yo fui a tu casa Ya fui a su orden y no estabas tú Si ayer tarde yo fui a tu casa Ya buscarte y no estabas tú Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Ay, que sí, que sí, que no, que no Y ese coco rayado lo quiero yo Si este rey llegó el tamborero Camarada de corazón Si este rey llegó el tamborero Camarada de corazón Ay, que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Chucha car!